Fíjate que bonitas las pastas de... 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 Ah, mira, que no me gustan son estas de aquí que tienen... Pero bueno, son soquitos y ya esté. No, que tienen ahí, ¿cómo es esto? Anchoas. ¿Anchoas? Sí, pues me la tiras y... No, es... esto... Como le llaman, como cerebros de mono, eso, como le llaman, nueces, nueces. Es que bonito, cerebros de mono. Bueno, cuando querés, vamos. Venga, ya. Si tú me dices que estás... Yo dejo la taza y es como si empezáramos, ¿no? Y le presento, hago siléncios. Ah, perfecto. Hoy tenemos con nosotros a Paco Clavel, diseñador de moda y un showman atrevido y rompedor. Bueno, perdóname, voy a quitar un poco la percha, ¿eh? Así ya. Esto es súper luxo. La dejo para aquí. ¿Te apetece? Un poco incómodo llevarla. Bueno, pues... ¿Es cierto que Madrid, la capital de España, es una ciudad hoy más aburrida que hace 15 o 20 años? Pues sí, yo creo que sí. La verdad es que ahora mismo, comparado con los años 80, pues está la cosa como más aburrida. La gente sale menos, hay menos comunicación, a nivel, te hablo a nivel calle, ¿no? Y pues ha dado un bajón, ha dado un bajón. Y aparte que la gente está un poco atontada porque ahora todo se reviste al mundo de la televisión, entre comillas. O sea, la televisión es un buen medio para verlo, pero claro, la gente, fútbol, está como muy metida en casa. Y hay menos alegría en la calle, menos vareteo, menos cachondeo. Me has pillado un poco. ¿Tú tomaste pastillas de marihuana alguna vez? Pastillas de... es que pastillas de marihuana creo que no hay marihuana y se fuma. Pero, eh... Ah, entonces... Pero bueno... ¿Las pastillas, la droga no es marihuana de esto? ¿Que se toman pastillas y todo así? Pues no, la marihuana es como el tabaco. Bueno, tú no has tomado pastillas de marihuana, ¿no? No, 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 he fumado marihuana. Espera, cortamos un segundo. Pero no entiendo la diferencia entre tomar pastillas de marihuana y... No, no, la marihuana se fuma. La marihuana es como el tabaco, niño. Porque en el tabaco no hay pastillas, ¿no? ¿Tú has tomado alguna pastilla de tabaco? No me agarra de reír, Ramón, que eres muy surrealista. Eres más surrealista que yo. Y al decir... ¿De dónde le viene a usted la pasión por la imaginación religiosa? La imaginería sería, ¿no? Imaginería, no imaginación, no. ¿Qué es imaginaría? ¿Imaginería? Pues es el rollo de tener, pues, de las iglesias, un poco de las imágenes, de toda la parafernalia. Esa. Es que es la pregunta rara. ¿De dónde le viene a usted su pasión por la imaginación religiosa? Por la imaginería religiosa. Es usted, bueno, tú eres medio andaluz, usted es medio andaluz, medio manchego, ¿no? Bueno, me haces una puta primero y luego ya lo otro, porque si no me hago un follón. Imaginería. Viene de imagen. Imaginería. ¿De dónde le viene a usted su pasión por la imaginería religiosa? Bueno, pues desde pequeño España ha sido, ahora menos, un país muy católico y la iglesia católica siempre ha cultivado muchísimo lo exterior y sobre todo el rollo de las imágenes, el rollo de la parafernalia de las iglesias, de las luces, en fin, todo lo que rodea, pues, todos los motivos religiosos. Yo desde pequeño me eduqué, por supuesto, soy español, me eduqué en esa cultura. No vas a creer, ¿no? No. No lo puedo comer. No me tengo. No, pensará me la conocen. ¿Por qué ella no toca la guitarra? Yo no he tocado nunca la guitarra. Pero, ¿qué me dices? Es un poco surrealista esto, eh. Ramón, no entiendo nada. Yo no toco la guitarra. No toco la guitarra, no tiene espectáculos. Yo soy un personaje aquí que soy muy conocido en España, quiero decirte, como mucha gente, no soy nada más ni menos. Entonces, quiero decirte que cuando tú haces una entrevista a una persona, o sea, sabes más o menos, el entrevistador sabe a qué se dedica. Pues voy a andar con cuidado. No, 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 tú, a tu aire, a tu bola. ¿Sigue siendo usted un buen artista? ¿Perdón? Si sigue siendo usted un buen artista. Que sigo siendo un buen artista. ¿Anarquista? Anarquista. Sí, yo soy muy anarquista, en todos los sentidos. Sí, sí. ¿Qué fue de su agria polémica con Iñaki Gabilondo? Yo no tenía ni una polémica, yo no tenía ni una polémica. A lo mejor es otro cuestionario que estás... ¿No tuviste una polémica por la ficción al canto gregoriano, una historia que tuviste? Lo primero que oigo. Yo me llevo muy bien con Iñaki. Bueno, pues nada, nada, nada. ¿Usted conoce a una mujer que se llama Rosa Morena? Sí, una cantante española. ¿Es cierto que usted y Rosa Morena han vivido recientemente una historia de amor? No sé, no contesto. Ahora, ya, ya. ¿Pero por qué? ¿Por qué está enfadado? No, yo no, yo estoy muy contento. Bueno, Paco, ¿qué tal? ¿Eh? ¿Qué tal? Ahí, 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 ahí. ¿Eh? ¡Ay, cómo he caído! ¡Qué cabrones!